¡Batallón, hermano! ¡Siguiente batalla! ¡Siguiente batallón, hermano! ¡Segunda batalla de semifinal, bravos! ¡Que pase al frente! ¡G5 contra 7-7! ¡G5 contra 7-7! ¡G7-7, jesunes, bravos! ¡Es Dios, hermano! ¡Así amas, es Dios, bravos! ¡Ok! Y luego, 8 por 8. ¿Preguntas? ¡Pregúntas por 5, responde 7-7! ¡Muy, estamos! ¿Quién arranca, bravos? Arranca preguntando G5 entonces, bro. Arranca preguntando G5. Arranca preguntando G5 entonces, bro. Por favor, por favor, la gente que está por acá, se la puede apretar, amigo. ¡Alpare! ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Qué grande que son, amigo! ¡Ven ahí! ¡Vo, vó, 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 vó! ¡Vo, vó, vó! ¡Vo, vó, vó! ¡Ven en Z, en 3, 2, 1! G5, bro. Quiero que me digas cuál es tu razón de ser. La mía es esa de jamás querer perder, pero la de siempre querer aprender, porque me voy con algo nuevo por saber. Hoy, hasta ahora, ¿qué aprendiste? Demasiadas cosas, como lo bien que la rapeó el míster. Como las pelotudeces que dijiste, que como cuando no tenés coherencia recurrís a contar chistes. ¿Qué chistes te conté recién? Uno muy bueno. Dijiste que rapeaste bien. ¡No! Yo no lo podía creer. Me empecé a reír, y después a toser. Última. ¿Por qué tosiste después? Porque pensé. Qué loco que estoy que dijo que rapea mejor que el CTC. Se travió a hacerlo en HD, pero te voy a ganar por otra vez. ¡Ganio! ¿Querés preguntas fáciles o difíciles? Cualquiera. Quiero rapear. Yo quiero algo para poderte contestar. No quiero algo súper filosófico para ponerme a rebuscar. Si querés rapear, ¿por qué solo me contestás? Porque tengo que hacerlo. Se llama repreguntar. Se llama lo que decís vos en un contexto argumental. Exprimirlo hasta el máximo para poder rapear. ¿Te das cuenta que te respetan más de lo que rapeás? No, porque rapeo desde antes de que vos rapeás. Así que conmigo acá te ubicás. Porque te bajo siete cambios y los quince que te faltan pa' mejorar. Yo rapeaba después que vos por no haber venido a Capital. Porque acá no te conocía nadie pa'. Yo me conocía en todos los lugares que pude rapear. Y los que no conocí me van a conocer igual. ¡Siepa, ciepa, ciepa, ciepa! ¡Siepa, ciepa, ciepa! Se viene la vuelta. ¡Ayo a yo, bro! Si, arranca G5, termina CZ. ¡Estamos, nice queens! 8x8, 3 en 3x. Arranca G5. ¡Ayo a yo, bro! Dale que son las semis, guachos! El papel de sobrado y cara de superación Me produce de todo menos baja de emoción Me hace dejarte la cara viendo la constelación Otro universo que aún no se creó Algo que salió de mi imaginación En un pleno acto sincero de improvisación Explosión de hip hop, erosión, implosión El violador del verso que ejerce la profesión Saber lo que es mi cara de superación Llegar a casa a ver a mamá llorando en el sillón Decirle mamá perdón Lo siento, lo intenté, pero volví a salir campeón Eso es mi superación, ser una innovación Ante una generación de represión Saber lo que es ser una innovación Saber lo difícil que es llegar a ser yo Tu mamá estaba llorando hasta tarde Y qué hiciste, te refugiaste, cobarde Te escapaste, viniste a un parque y te desahogaste Las horas de vida de mamá son el objeto más invaluable Te felicidaste, la viste llorando y no la acompañaste Te nació venir a un parque y no la abrazaste Y después como un argumento conmigo usaste La vi llorando a mi madre cuando un nene es de once Y aún así me hice responsable Le grité hijo de puta a mi padre Y lo malo es que lo peor de todo es que eres de lo cobarde Por eso no quiero golpearte Tengo miedo de matarte, tengo miedo de lastimarme Tengo miedo de presenciar mi propia sangre Gracias a que no me mate, sigue vivo el Ander Lo único que haces es tener hambre de venir a un parque Yo sabés que saqué de mi padre ser un cobarde Y no decirlo para avergonzarme Y sabés que saqué de mi madre rapear con honor No rapear victimizarme No rapear viralizarme Rapear contagiarte Sentirte y esplayarme Yo lo que saqué de mi madre Es plantarme siendo chico ante problemas grandes La intensidad era gigante Pero mis dos ojos fuertes dijeron seguir adelante No te duermas, no te duermas Que si te cortan la lengua, te duermen las dos piernas Que este mundo es una mierda Nacimos siendo bebés, pero muero en la iglesia ¡A la cuenta de 3, 2, 1, réplica! ¡Réplica! ¡Réplica, hermano! 4x4, 3 entradas, cada uno Terminó 7-Z, arranca 7-Z ¡Damos, bro! ¡Dale, like, queen! ¡Oye, bro! 4x4, 3 entradas, bro ¡Que te du... ¡Que te du... ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano, para la gente, bro! ¡Que te du... ¡Que te du... ¡Gol! 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 Me olvido un poco del emo depresivo Depres voy, todo el día estaba dieta de depresivos Pero ahora estoy bien porque batallo contigo Le grito bien en claro, el underground sigue vivo Ahora que tenés que trescuartear el papel de víctima no te salió Tan rápido el discurso se te vendió y el brazo se te torció Yo tengo la solución para que el CTC sea mejor Hablarle de depresión a un psicólogo en un Cició Johnny, no un competidor ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué se trabó? ¿Qué la moldeó? ¿No la trabó con flow? Tenés muy claro el papel de psicógelador Todo el tiempo le decís al otro, el otro te abusó Pero al final terminás bajo el papel de quien se victimizó ¿Sabés qué hice en la entrada de recién? Trabarme dando la talla Y no vender el discurso en siete minutos de mierda de una batalla Plantarse con agallas No respaldar el discurso de los cobardes que abalan a los canallas Yo no soy ganaya, yo soy un tipo tan diferente Que piensa hacerse canalla el resto de la gente Ese gesto de no me gusta, de no es sobresaliente Pero envidiás todas las virtudes de tu oponente Yo nunca avalaría una rima así de estrucha Yo nunca avalaría que vengan a rapear un parque a los que cantan en la ducha Yo avalaría un tío de que sea en la lucha Que se banquen las trompadas Y no llore por una sabiendo que son muchas ¡Tiempo, tiempo, bro! ¡Tiempo, tiempo, bro! ¡Tiempo, bravo! ¡A la vuelta de tres, dos, uno! Réplica entonces, réplica bro, réplica entonces bro Vas a rapear bien o vas a seguir hablando pelotudeces Que sabe que solamente le gustan a los jueces Y a mi tu criterio no me parece Ser el CTC que a veces rapea y ahora le tengo que ganar 500 veces Que pasa porque decepciona al antipop No, no, pero le gusta al hip hop Le gusta tiktok Le gusta a la gente que realmente es de corazón A lo único que esa cosa le fruta Gente que no le sale como vos No le sale como a mi porque yo no rapeo giradas Y a mi el discurso de los famosos no me hace modificar la cara A mi nadie me va a hacer rapear nada Vos le copias al estilo a los que te juntas Y compartí ranchada dos semanas No, 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 brother no es así Yo me interné en el Riz Y terminé siendo argentino casi friend de Kid ¿Qué me decís? No sos mi nemesis No tenés el SEGA Genesis Entiendo muy bien que me copias Pero ¿qué decís? Que digo que deje de pasar compres de onda Porque tenés un guardaamigo más cercano al centro de la ronda Que empieces a batir la fosta Y que empieces a rapear a la densidad de lo que el otro responda Última Rafeo como el nivel de un músico Mis amigos son muy raros Son enemigos públicos Qué estúpido lo que este estudió Este salió al estudio Y se dijo estudio ¡Adiós! ¡Tiempo, tiempo, 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 bro! ¡Nos vemos! ¡Jurado! ¡A la vuelta de tres! ¡A la vuelta de la final, bro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasas! ¡Se te están! ¡Se te están! ¡Se te están! ¡Se te están! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!